A ver, hay diversos parques zonales que van a ser abiertos desde el día de hoy para recibir la carga de frutas, porque los mercados de frutas todavía permanecen cerrados. Es una decisión discutible, ¿no? Porque, ya les he dicho, si cierran el mercado de frutas, el de la Victoria, por dar un ejemplo, porque hay mucha gente con COVID, hacen una serie de exámenes que son rápidos, que no son realmente acotados a la realidad, y después abren el mercado, no solamente se pueden contagiar los que ya están contagiados y no saben, sino toda la gente que entra. O sea, eso de cerrar el mercado para la fumigación, en la vía de los hechos va a ser efectivo, entonces, de repente se va a abrir otro foco en los mercados zonales. Por muy buena voluntad que tengan, si ya es masivo el COVID, ¿qué van a hacer en los mercados? Miren lo que está pasando en los alrededores del mercado de frutas de San Luis. En los alrededores del mercado de frutas de San Luis. Para 7 de Merino. Para 7 de Merino. Marriola. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Pupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Con computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupal. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Delibakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Delibakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Delibakery. ¡Qué rico! ¡Gracias!